Gracias. Ya vamos entendiendo bien lo que es la raíz. Ustedes se la tienen que grabar muy bien. Como vimos las partes de la raíz, algunos aún tienen duda de que por qué yo digo el meristemo de la raíz es subapical. Y lo hemos estado viendo y analizando porque los libros les dicen apical. Y si yo lo quiero llamar así, que lo digan. Pero para mí no es así. Bueno, vamos a ver por qué no considero yo que sea. Bienvenido. ¿Hola? Yo soy mexicano, es que tenía problema de conexión y no escuché mi nombre. ¿Mexicano es su apellido? Sí. Sí. ¿Y qué, yo también Méndez Herrera? Yo también, ingeniero. ¿Mexicano es su primer apellido? Sí, mexicano es tu cum. ¿Mexicanos? ¿Y Méndez Herrera, dulce? Sí, ¿y qué? Mendoza Chocó, que también ingeniero. Mendoza Chocó, también. Mendoza López, también ingeniero. Mendoza López, Jessica, también. Muy bien. Ya las anoté. Entonces, yo les había dicho a ustedes que... Me esquematizaran una raíz. Porque, si nos damos cuenta... Nosotros estuvimos viendo los... Los tejidos de la raíz... En esta forma. Por lo tanto, veíamos nosotros que esta es la... La sección de la cofia, prácticamente. La sección de la cofia, prácticamente. Y... Decíanos que presenta... Un tejido subverificado... De... Paredes gruesas. Porque si no estuvieran aquí las paredes gruesas... Entonces... La... De la raíz... Se estaría... Rompiendo. Entonces, la raíz ya no puede seguir creciendo. Luego, aquí teníamos... Una gran cantidad de... Células... Ingeniero... Ingeniero, disculpe, una consulta. ¿Diga? No sé si le marcó la asistencia a Juan Ramón. Él escribió en el chat. ¿Juan Ramón? ¿Qué apellido tiene Juan Ramón? Martínez Alonso. Martínez Alonso. Sí, sí la tiene. Bueno, gracias. Bueno. Bien. Entonces, vamos a ir... A ir conociendo bien la raíz, porque... Yo quiero que ustedes... Me vayan diciendo... Porque ya en la naturaleza, en esta forma vamos a ver nosotros una... Una... Primero, una pregunta que dijo que eran esos... Lo amarillo, lo que colocó de amarillo. Es como bolitas. Ajá, sí. Sí, ese es el... El meristemo. Gracias. Sí. Gracias. 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 Bien. Entonces para entender la raíz, vean, este es un esquema, Es un esquema, ¿va? Pero sí está, más que todas las partes están claras. Entonces, yo quiero preguntarle a Jennifer Vanessa Martínez Valle. Sí. Bien. Entonces, usted me va a ir diciendo. Voy diciendo las partes. Entonces, aquí este cuadrículo que parece un gorrito de lana, un dedal o un capuchón. ¿Cómo le llama a usted? Ya en la raíz. Meristemo apical que está protegido por la cofia. Un subapical. No, ¿qué parte estoy viendo yo acá que les dije que parecía un... Un... Es la cofia. Es la cofia. Es la cofia. Es que por eso es que estamos diferenciando. Vea, esta partecita que tengo yo aquí encerrada en negro, ¿cómo le llamo? Cofia. Cofia. Cofia o calíptra, ¿va? Imagínense un soldado de cabeza con su casco. ¿Ya? Vean, como vamos viendo, pónganle mucha atención a ustedes porque así es la raíz. Bien. Entonces, le pregunto, este espacio que está en blanco, ¿cómo le llamo? Zona de quiescencia. Zona de quiescencia. Bien. Si es zona de quiescencia, ¿qué me está indicando ahí? Una zona de quiescencia. ¿Qué me da a entender a mí? Sí. Es zona de quiescencia, pero la palabra quiescencia tenemos que definirla. ¿Qué es? Porque solo letras no tienen valor. ¿Qué sería para ustedes? Área de reposo. Exacto. Es una área de reposo, de descanso. O sea, después de la cofia ya no va a desarrollarse nada. Porque tenemos nosotros que aquí la cofia se desarrolló una parte y nos produjo suber, que son células con paredes gruesas. Son células muertas que nos van a servir para profundizar hacia adentro. Pero luego, luego la planta descansa un momento, como quien dice, para tomar energía. Ahora les pregunto, ¿esta parte qué es? Esta que tiene un puño de celulitas de color amarillo. ¿Qué es? Zona meristemática. Exacto. La zona meristemática. Vean por qué yo digo de que no es apical, porque apical está la cofia y luego le sigue la zona de quiescencia. Y hasta aquí aparece la zona meristemática. Son células de paredes muy delgadas. Entonces, si estuviera aquí, al ir penetrando, se rompe, va, porque nosotros aquí miraríamos nosotros que la raíz va a tratar de profundizar. Entonces, ahí se rompe. Entonces, por eso está aquí resguardándose. Está creciendo, pero no está haciendo nada. Bien, ahora estas células un poco largas, de color verde. ¿Zona de crecimiento? Zona de crecimiento o de elongación. Vean qué claro está aquí ya. Ya se terminó la zona meristemática. Entonces, estas células que están aquí encerradas, ya es de zona de crecimiento y diferenciación. Aquí ya se diferencian las células. Usted puede hacer su corte que ve otro tipo de células. Bueno, ahora saliéndonos de aquí, ya pasamos a la parte superior. ¿Qué es esta zona? Zona pelífera. Zona pelífera, donde están los pelos absorbentes. Aquí, muchas células de la epidermis se modificaron. Supongamos nosotros una célula de la epidermis acá. Y luego tenemos una célula de la epidermis, pero modificada. Entonces, yo les pregunto a ustedes, la célula epidérmica normal en relación a la zona epidérmica modificada con pelo absorbente, ¿Cuál de las dos tiene más área de contacto? Díganme ustedes. ¿En dónde encontramos más área de contacto? Zona movilizada. Modificada. Esta es la número uno. Y aquí sería la número dos. Entonces, ¿tiene más área de contacto esa? Porque miren todo lo que se extiende. Es como que yo les dijera. ¿Cuál tiene más área de contacto? ¿Su hombro o su brazo? El brazo, porque miren toda esta área que recorre. Por eso es que puede absorber agua y sales disueltas en el agua. Aquí nosotros miramos las sales que están por acá y las va a absorber la raíz. Ya cuando miramos que hacemos un montaje, miramos aquí unas perlitas, pero también las miramos afuera. Acá ya las absorbió la raíz y esta las va a recorrer hasta el chilema. Va a tener que pasar cierto recorrido de tejidos. Bien. Entonces, ya vamos conociendo bien. Espero que se les quede bien, bien esto. Porque por eso es de que yo lo pregunto para que aprendan. No solo decir nombres. Ya vean, ustedes me han venido definiendo también. Bien. Ahora, esta área de células con paredes, café, supongamos, ¿cómo se llama? Una subverificada. Ah, área subverificada. Y si es área subverificada, ¿las paredes de las células son delgadas o son gruesas? Gruesas. Son gruesas, ¿va? Porque es suver, es puro corcho. ¿Va? Luego, esta parte de aquí que está verde así, ¿cómo la llamamos? Cuello de la raíz o corona. Corona. Exacto. El cuello o la corona porque está en el otro ápice, en el otro extremo. ¿Va? Y esta es una área de transición entre la raíz y el tallo. Entonces, de aquí para arriba, ya tendríamos nosotros que se va a desarrollar el tallo. Pero eso todavía no hemos visto. Es una parte aérea que no tenemos, ahorita, no tenemos que estarla tocando, la verdad. Pero yo solo para que miremos, es el área de transición entre la raíz y el tallo. Y estas líneas que son acá es el nivel del suelo, ¿va? Siempre con sus partículas, piedras, qué sé yo que hay. ¿Por qué? El suelo también es un mundo activo. Aquí van a haber insectos, bacterias y una infinidad de microorganismos. Entonces, también comprendía la raíz. Te le pregunto a Vivian, a Abigail García Concoa. Dígame usted, viendo el esquema, y en la naturaleza es así. El meristemo de la raíz, ¿es meristemo apical? Sí o no, solo respóndame, sí o no. No, ¿verdad? Porque decimos que lo apical es la cofia y aún subapical está la zona de quiescencia, la zona de descanso. Luego vuelve la planta a tomar más energía y continúa su desarrollo. Ya tenemos bien claro acá, ¿va? Ya no tenemos nosotros que equivocarnos aquí, ¿va? Bien jóvenes, entonces, si tienen dudas sobre la raíz, ¿me pueden plantear alguna duda? Si no, continuamos nuestra clase. Bien. Entonces, consideremos, entonces, que la zona subverificada se encuentra entre el cuello y la región pilífera. O sea que ahí, en la zona subverificada, ya no van a haber pelos. Es lo que les digo, cuando la raíz ya pasa a ser leñosa, entonces tiene mucho subver, ya no hay pelos. Por eso, cuando uno quiere aplicar un producto que sea sistémico, lo quiere aplicar a la raíz, debe buscar el área donde hay raíz joven, que es donde hay pelos. Ya donde está esa raíz leñosa, próxima a la base del tallo, ahí no, no hay la absorción. Bien, cuando citamos el subver, comúnmente decimos que es corcho. Entonces, son células muertas con paredes engrosadas. La región pilífera o de pelos absorbentes está inferior a la zona subverificada, como lo vimos en el esquema, observando que los pelos son extensiones de células epidérmicas modificadas, ¿verdad? Como vimos ahí, se extendió el área superficial. Entonces, ya esa pared ya pasa a formar parte de un pelo. Por eso es que amplían el área de contacto y esos demás pueden absorber agua y sales disueltas en el agua en relación a una simple pared de la epidermis. Para poner, tener mayor área de absorción de sales disueltas en el agua y agua pesticidas sistémicos. Nosotros, cuando queremos aplicar algún pesticida sistémico, hay muchos que se aplican, que queremos que los vaya a absorber la raíz. Entonces, bien, el sistémico quiere decir que va a ir a todo el sistema vascular. Lo absorbe la raíz, lo pasa a su chilema y lo lleva hasta las hojas, lo regresa a través de los elementos de los tubos cribosos y ya la planta está protegida en todo. Y vemos que esos pelos son unicelulares, porque si fueran pluricelulares, las paredes intermedias no dejarían circular bien el agua. Y como les decía, que se encuentran en la raíz herbácea o joven, no en leñosa. En leñosa no vamos a encontrar. Es posible que en plantas acuáticas no existan pelos absorbentes. En raíces adventicias de plantas parásitas, en vez de pelos absorbentes, existen los austorios, que es un tipo de chupones. Esa planta parásita desarrolla esos chupones que tienen una forma como de guante o mano, que llegan hasta los elementos de los tubos cribosos para absorber toda la sustancia elaborada, o sea, la materia neta. Y se nutren ellos. Se le llama planta hospedera a la que están parasitando. No así en las terrestres, porque en las terrestres podemos ver que hay una raíz normal con sus pelos absorbentes, su cofia, etcétera. Cosa que no tienen las otras plantas. Entonces decimos que la zona de crecimiento está inferior a la zona pilífera y carece de pelos absorbentes. Ahí todavía no se han desarrollado los pelos. La planta espera en su momento en que va a desarrollar. Está creciendo, pero aparte es desarrollo y aparte es crecimiento. La cofia o caliptra es una zona apical de la raíz en forma de dedal, como veían nosotros en el esquema, puro dedal o puro gorro o puro capuchón, con paredes celulares engrosadas y suberizadas, o sea, de corcho, que protege al meristemo subapical de la raíz para penetrar el sustrato. En este caso, el sustrato puede ser pimus, puede ser arena con materia orgánica, o bien puede ser el propio suelo, pero la planta, imagínense qué fuerza tiene para penetrar esos suelos, porque pueden haber suelos muy arcillosos, que son muy duros, como pueden haber suelos arenosos, que son bien porosos y pueden penetrar. El crecimiento de la raíz, decíamos que el crecimiento longitudinal de la raíz se produce por la multiplicación de las células en la zona de crecimiento. El movimiento de orientación realizado por la raíz de la planta es hacia la profundidad del suelo, por lo que se dice que presenta geotropismo positivo y heliotropismo negativo, o bien fototropismo negativo, porque foto es luz, o sea, hacia arriba, la raíz no nos crece a nosotros hacia arriba. Por eso decimos que el tallo tiene fototropismo y heliotropismo positivo, pero también el tallo tiene geotropismo negativo, porque él no va hacia el suelo, sino que va buscando la luz, mientras que la raíz no lo busca. La raíz se está profundizando. Estos términos los entienden bien. ¿Cómo les pregunto? Quien tenga duda, me la plantea. No tengan pena de hacer sus preguntas, porque para eso estamos. Siempre ya saben que al cortarse aquí volvemos a volver a entrar para continuar con nuestra clase. Ustedes me dicen si están captando la idea, el conocimiento que se les diga. Una duda con respecto a las hilióxidas que tienen raíces fibrosas. Sí. Estas mayormente las fibrosas son pelos absorbentes. Si las raíces fibrosas tienen pelos absorbentes. No, que si las raíces fibrosas son los pelos absorbentes. No. No. No, esas raíces tienen todo lo demás, que tiene una raíz fibrosa. Lo único es que no se desarrolla a partir de la radícula. Porque son muy, muy gruesas. Imagínense, han visto el maíz en el nudo inferior, desarrolla sus raíces. Pero por curiosidad, si ustedes las arrancan, van a ver que casi cerca del lápice tienen sus pelos absorbentes. Eso se ve muy bien en en hilióxidas. Nosotros conocemos la la mala madre, el mal padre, son tejidos blandos. Y cuando hacemos el corte, dependiendo en qué área de la raíz lo hacemos, agarramos o no agarramos pelos absorbentes. ¿Verdad? Entonces, sí, la raíz fibrosa no es pelo absorbente. Es una raíz normal. Lo único que no se desarrolla a partir de la radícula. Bien. Entonces, hablamos de eso en la relación al crecimiento, con el fototropismo y el geotropismo. Entonces, vamos a ver acá las modificaciones de la raíz. Nosotros, cuando ya estamos en la profesión, vamos a trabajar en algunos cultivos. Vean ahí quienes se dedican a cultivar para obtener buena semilla. Ahí es donde tiene que poner uno todo el cuidado. En este caso, lo que se busca es una buena raíz, que sea una raíz grande, carnosa, jugosa y fresca. Entonces, venimos nosotros, buscamos, supónganse que ustedes se dedican al cultivo de la yuca. Más que todo, es una de las especies manijot utilísima. Es el nombre científico de la yuca. Con este nombre de manijot utilísima, ustedes pueden buscar por internet o meterse a alguna página del extranjero, de alguna empresa y les dan toda la información que desean ustedes sobre la yuca. Decimos que es una raíz subterránea consumida por los humanos y utilizada para la fabricación de yuca. Ustedes tal vez han visto unas cajitas que venden de un polvito blanco que se llama yuca. Cuando una persona está convalesciente que la acaban de operar, entonces les dan alimentos ricos en carbohidratos, pero no grasas. Se viene la gente, va a la tienda, compra una cajita de yuca y hace atol. Solo le echan canela y la yuca y el agua y ese atol es el que le están dando. Muchos dirán es que no tiene nada, no tiene carne, no tiene fideos. No, tiene suficientes carbohidratos que los están nutriendo. Entonces, por eso es, esos carbohidratos son almidones. Yo les decía que la yuca tiene muchos almidones porque es una yuca, perdón, es una raíz de reservas alimenticias. como decimos de las reservas como amiloplastos que son gránulos de almidón o leucoplastos. Todo eso es lo que guardan. Entonces, si nos dedicamos al cultivo de la yuca, tenemos que tener ya experiencia en qué momento vamos a cosecharla. porque luego dicen uno mejor hasta que esté la semilla. Pero ya en ese momento ya todos estos nutrientes ya los ha absorbido la planta. Y nosotros lo que queremos es aprovechar el órgano de raíz llamado en este caso yuca. Ustedes ven en los mercados que venden aquellas yucas, hay diferentes clases, hay una yuca muy sabrosa, corosa, otra yuca muy dura, etcétera. Pero se va conociendo. Recuérdense aquí ustedes la importancia económica de esta planta, manicota utilísima, es su raíz que conocemos como yuca. Luego tenemos otra raíz que también es alargada. Por ejemplo, el camote. La especie del camote es hipomia batatas. Esa hipomia batatas también nosotros la podemos consumir ya sea con sal o en dulce. Hemos visto que las personas a veces le echan al caldo, le echan camote y se siente sabroso porque le gusta va siempre o bien en las ferias, en las iglesias venden camote en miel que también es bien sabroso. O sea, todo esto depende de la persona al consumir, porque muchos dicen que no sé qué, pero otros también comamos. Entonces, estas son las raíces que se están aprovechando. Tiene que tener su punto de que usted la debe aprovechar. Luego, la ychíntala, la ychíntala, digamos, ahí sí, después de que ha cosechado el el huizquil, todavía queda porque el huizquil no esperan que se seque para sacarle semilla. No, tiene su momento en que está fresco, se cosecha huizquil, se vende, también venden las guías de huizquil que se cocinan y la ychíntala es una raíz que está también subterránea y la cosechan y también venden en los mercados, va, solo la sacan, la lavan y está ahí. Se ve como que fuera un tipo de camote de yuca, solo que es más blanquecina y también es bien sabrosa. Muchos la conocemos y a veces sentimos que es algo musilaginoso, o sea, cuando yo digo musilaginoso estoy diciendo algo almidonoso. entonces aquí nos damos cuenta nosotros que lo que tenemos que producir nosotros aquí es la raíz, ¿va? Ya sabemos cómo es, cómo la vamos cultivar, porque cuando nosotros ya llegamos a nuestra profesión tenemos suerte y encontramos un trabajo en alguna finca, en alguna cooperativa, etcétera, entonces nos dice que aquí lo que cultivamos es yuca, aquí yo cultivo camote y usted hay hoy chíntala, bien, entonces ya sabe usted la metodología para cosechar ese órgano de la planta que va a ser de importancia económica. Entonces aquí no es solo cuando decimos no tenemos hortalizas, solo tenemos a frutales, solo a maíz, no, cada cultivo tiene su órgano de importancia económica, no hay dudas hasta el momento, no, ingeniero, no, verdad, bueno, entonces si está bien comprendido no hay problema porque para mí es mejor entre más comprenden ustedes y sabemos nosotros que de qué se está hablando, que muchos decían, ah, no es que el camote no es una raíz, bien, bien, entonces muchos conocen la la malanga o quiscamote, el chantosoma robusto, esta es otra otra planta muy, muy bonita que además de ser ornamental ya su su raíz también muchos las han consignado digamos esa es como que fuera yuca también y esas raíces son gruesas nosotros la sacamos escarbamos y la sacamos y hacemos un caldo y sacamos eso como que fuera yuca es bien sabrosa también y como le digo son raíces que almacenan carbohidratos o almidones entonces nosotros todo eso nos nutrimos luego tenemos la zanahoria que es daucus carota aquí también nosotros vemos nosotros que es una una raíz que más que todo es la raíz principal aquí no es lateral sino que es principal que crece vertical entonces mucho la sacada la obtenemos ahí hay muchas partes de Guatemala donde se dedican al cultivo de zanahoria hay muchas variedades de zanahoria también como dicen esta zanahoria es muy rica en vitamina A es muy buena para protegernos los pulmones y también para la vista muchas personas les gusta tomar extractos de zanahoria licuados pura zanahoria y yo he visto y conozco porque en toda mi familia gracias a Dios mi mamá nos daba a nosotros jugo de zanahoria muy seguido y entre todos mis hermanos ninguno usó lentes todos gracias a Dios hasta la fecha yo no usó lentes solo en la noche para leer un poquito estas muy pequeñas pero es muy bueno y si es cierto tiene mucha vitamina A que sirve para fortalecer la vista luego tenemos también ahorita la la remolacha es otra raíz solo que esa es bien exuberante va tiene una forma casi esférica esta remolacha les digo que últimamente está causando mucho auge principalmente para para antioxidante hay un laborato la remolacha es muy buena es otra de de las tantas que nosotros teníamos mi mamá les digo lo que hacía era coser la remolacha y el agua como ahí se pasa mucho las betalainas nos daba de fresco con hielo y verán que también o sea ante las personas difícilmente desaprovechaban las cosas ahora hay que tirarlo no mejor un jugo yus mejor ese de aloe no hombre todo esto es buenísimo yo les digo yo he tomado mucho el intox es muy caro también no les voy a decir que es barato la caja me costaba mil quetzales pero gracias a Dios todavía me me mantengo como les digo y todo esto yo se los comento para que vean como se utiliza nosotros principalmente para para Semana Santa ven ustedes ensalada de remolacha con cebolla y limón como les digo a las personas que les gusta también no todos tenemos los mismos gustos luego tenemos otra raíz que es el rábano rafano rafanistrum consumido también ensaladas carabes medicinados este también lo fabrican ahí como rábano yodado no sé si han visto ustedes eso es una una medicina también muy buena y utiliza mucho el rábano el rábano vean yo lo he estado tomando últimamente pero porque el yodo es antiviral entonces con esa idea lo tomo yo y el rábano también que nos ayuda a nosotros a controlar el sueño sea muy buena las las plantas la raíz vean cuántas raíces hay de mucha importancia no que solo cátedra rábano no de todo se usa por eso dicen ensaladas paráboles medicinales etcétera luego el nabo el nabo es muy poco consumido es un blanco algo violeta a veces las personas casi no lo consumen ahora antes se consumía mucho en vez de una fruta la mamá le daba un comete un nabo y andaba uno en acá y comiendo un nabo pero ahora creo que hasta se burlan de uno al ver que que come uno algo que sea muy nutritivo va entonces si recuerdan hablamos nosotros prácticamente de ese tipo de raíces que son bien bien gruesas que una forma casi de de trompo o esférico a este grupo de raíces nosotros le llamábamos raíces napi napiformes ¿por qué? porque se basan en el nombre de nabo por eso dicen napiformes ingeniero disculpe podría volver a repetir es que se entrecontó en el grupo de todas estas raíces si por ejemplo tenemos nosotros la la raíz la la zanahoria que ustedes ven esas son raíces principales y todas son de crecimiento vertical además son bien exuberantes son bastante gruesas bastante amplias tienen una forma casi esférica o o de ese de cono puro trompo este grupo de raíces por por su grosor y todo se le conoce como napiforme una raíz napiforme puede ser un rábano una remolacha una una zanahoria un nabo más que todo ¿por qué? tienen esa forma que se parecen al nabo y por eso es que se le está llamando raíz napiforme o sea usted le dice en un grupo si teme unas cuatro raíces napiformes se dice la zanahoria remolacha rábano el nabo entonces sacaí hay otras bastante por ejemplo la chicoria esa no mucho la conocen ustedes pero también la incluimos entre estas y y si ustedes ven las las raíces son muy nutritivas a veces yo yo hice en el en el supermercado la gente no mucho las conoce hay otras raíces muy nutritivas no me recuerdo con ahora pero yo vi ahí en walmart la vez pasada donde estaba yo sí compré una de mis cinco en mi casa pero de ahí cuando regresé ya se estaban secando la gente no la conoce no la puede consumir o tiene temor pero nosotros que agarramos esta área de estudio sí vamos a a conocer muchas cosas ustedes han de saber de que los caibiles tienen algún curso que se llama de sobrevivencia ellos los echan a la montaña nada que llévate tu portavianda o tu mochila te llevas un pastel carne asada no sin nada se van cuando les aprieta el hambre empiezan a ver que que van a buscar ellos ahí sí que como les digo raíces frutos cortezas hojas todo lo que está en el bosque que se puede consumir también los boy scout yo conocía a los muchachos de ahí también me decían vamos a hacer una prueba de sobrevivencia nos metían a un bosque siempre había alguien que los andaba supervisando y también les enseñaban todo esto cómo vamos a ir a sobrevivir ahí ahí hay tal y tal cosa ustedes lo hacen y si se puede alguna duda más y negro y como el camote o el quiscamote o el shintal tienen un nombre como las finaformes no esas son raíces alargadas esas no son porque vamos a diferenciar entre las raíces alargadas que prácticamente son laterales mientras que estas son pivotantes son verticales ahí es donde diferenciamos nosotros las otras va se agarra la yuca y se extiende a lo largo el camote lo mismo la ychintala es lo mismo solo que es más gruesa pero también es alargada también estas son verticales por eso le llaman napiformes bien tienen alguna alguna duda jóvenes ingeniero como dijo de las raíces pivotantes las raíces pivotantes estas son raíces que se desarrollan verticales no son horizontales estas se van hacia abajo y por eso es de que tiene este nombre que se les ha dado a este grupo como napiformes o sea que lo que nos estarían diciendo ahí que tiene forma de nabo nosotros ya hemos comido bastante de esto algunos les gusta algunos no pero vean las las ventajas que tiene consumir eso la remolacha es un alimento muy nutritivo y como dicen antioxidante o sea las personas se enferman porque se le están oxidando las células pero estos intervienen lo mantienen a uno bastante sano por eso hay muchas personas ahorita con eso de la pandemia que están acostumbrados a comer carnitas cositas así no los que han comido raíces y principalmente estas que tienen muchas vitaminas y algunos compuestos que nos ayudan gracias a dios se han mantenido bien no hay dudas ingeniero el jengibre es un tallo cual ingeniero y sobre el jengibre el jengibre es tallo subterráneo ese si es tallo subterráneo y de ese tallo se desarrollan las raíces pero ahí tiene los tallos tallo subterráneo y el tallo aéreo el tallo aéreo es donde se desarrollan las sogas las flores mientras que el tallo subterráneo del jengibre lo que tiene es que es un tallo de almacenamiento también y nosotros nos damos cuenta porque si ustedes ven que tienen ahí unas líneas y ahí hay yemas ustedes compran jengibre en el mercado y lo siembran y les brota una planta y siempre cuando ya va madurando empieza a mandar todos sus nutrientes hacia el tallo subterráneo y ahí es donde se almacena ya como muchas veces hay personas que la verdad no no conocen cuál es el órgano de la planta que tienen ustedes tal vez han visto que cuando hacen anuncios o hasta en internet dicen que el jengibre es una raíz no ustedes ya van a ir conociendo que son raíces que que son tallos que son frutos por ejemplo yo les preguntaba a ustedes muchos comemos manía pero yo les pregunto a ustedes en donde se produce la manía bajo tierra bajo el suelo va entonces la manía que que tipo de órgano es un time no fíjese que tan raro va porque nosotros decimos que Ruth de Maní tiene geotropismo positivo porque nace de una flor viene la flor y agarra para el suelo se entierra en el suelo y ahí ya está fertilizada y va va a producir el fruto y la semilla el fruto es una vaina una vaina leñosa indeicente nosotros decimos indeicente porque no se abre la deicencia tiene que ver con la apertura natural si la el fruto abre solo es deicente si el fruto no abre es indeicente o sea para para verlo tenemos que partirlo nosotros mecánicamente como dijo sobre deicente ingeniero vea deicente por ejemplo le pongo un ejemplo claro indeicente que no abre por ejemplo el mango el mango no no abre es indeicente pero tenemos nosotros lo que llamamos cápsulas las cápsulas abren sola por unos lados donde esté el carpelo va a abrir a veces abren como que fueran unas rosas esos son deicentes o sea cualquier órgano porque también tenemos que hablar de polen tenemos que hablar de de anteras entonces decimos a veces es o no es deicente si no es deicente o sea que no abre naturalmente es indeicente al decir indeicente no abre le pregunto yo a usted conoce el frijol va se desarrolla en vainas este fruto es deicente o indeicente indeicente no deicente 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 aunque si abre nosotros decimos balbas pero esas balbas son los carpelos va entonces abre y deja caer los granos entonces decimos nosotros que hay que porrearlo ya está casi maduro porque no bote los granos en el suelo lo porreamos y rompemos las las vainas si echamos nuestro frijolito en algún lado que se va a proteger y en el caso del tamarindo el tamarindo es indeicente ese si no abre es indeicente no vamos a confundir tampoco cuando ya está podrido cuando está podrido se rompe pero si madura normalmente es indeicente sin abrirse si abre es deicente no sé no sé conocen ustedes una planta que se llama castaño el castaño es deicente porque ese ya cuando va a madurar abre los carpelos y empieza a expulsar las semillas entonces si abre naturalmente se dice que es deicente y si no abre naturalmente es indeicente cualquier órgano que les hablen les hablen ustedes de deicencia o indeicencia ahí van a salir conociendo bien bien todas las plantas porque todos estos términos que yo les digo eso les sirven a ustedes mucho para la taxonomía nosotros cuando partimos de una planta desconocida que no le sabemos el nombre científico tenemos que llegarle entonces nos vamos a través de claves pero la clave nos va diciendo es un árbol un arbusto una hierba tenemos que saber que es hierba que es arbusto que es árbol saliendo de ese nos separa y luego nos dice el tipo de hojas son hojas simples o son hojas compuestas si son hojas compuestas nos va a decir que tipo de hoja compuesta si son hojas simples nos va a decir también y luego vienen las dimensiones porque son caracteres cualitativos y cuantitativos sus dimensiones son cuantitativos y cualitativos que le diga hojas amarillas hojas lustrosas hojas opacas etcétera y así hasta el final que nos lleva a nosotros una clave hasta como la semilla tenemos nosotros nuestra planta en la mano y vemos a ver si va cazando si caza exactamente todo lo que nos describe estamos en un cierto pero si por el camino se nos desvía señal de que no es esa planta tenemos que volver a empezar para encontrar el camino correcto entonces por eso les digo yo que es es muy importante que conozcamos nosotros todo por eso es que la botánica se les dé en esa forma bien explicada para que ustedes conozcan y con ejemplos que son más que todo bien naturales bien perceptibles en la naturaleza porque ustedes conocen una zanahoria conocen una remolacha conocen un rábaro conocen un nabo conocen la chinta conocen el camote conocen la yuca entonces no hay en donde perderse porque ya cuando están ahí les dicen o sea esta cosa pero si solo tuvieran el nombre y les dice esta cosa y se queda uno en la nube como les digo y por eso es que aquí se les dan bastantes nombres técnicos para que ustedes ya se vayan formando en la taxonomía entonces si tienen alguna alguna duda plantéenmela no tengan pena bien entonces vamos a pasar ahora ya nos toca el tallo vean como vamos acá decimos que el tallo es la parte de la planta opuesta a la raíz es cierto el tallo va hacia la luz la raíz va hacia la oscuridad del suelo entonces están opuestos y es el eje principal de la planta que sostiene hojas flores frutos además su sistema vascular yo le pregunto a lima interiano ¿de qué tipo de células está constituido el sistema vascular permítanme que no son la hemoglobina y todas esas ingeniero no 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 tengo mi cuerpo no tenía no no si vea cuando nosotros hablamos acá usted me está diciendo sistema vascular pero en humanos y animales ¿te dices? es cierto porque la hemoglobina es de los glóbulos rojos pero recuérdense que nosotros estamos en el área de la botánica entonces solo nos referimos a las plantas por eso es que yo le preguntaba ¿qué tipos de células constituyen el sistema vascular? ahora ya lo enfoqué exactamente en las plantas no sé en general tal vez por razonamiento como el sistema vascular trabaja de la misma manera me imagino que transporta en toda la planta y lo que se me viene a la mente a mí es chilema ingeniero ahora le pregunto a García Pérez Maite ¿está presente Maite? sí dígame usted ¿cuáles son las células que constituyen el sistema vascular? porque hablamos de de esto lo citamos pero tenemos que saber nosotros estamos hablando a mí a mí se me viene realmente que tal vez podría ser el chilema y el phloema ¿no? aunque me hubiera dicho la verdad me dijo no y eso no es cierto me dice sí o me dice no yo diría que podría ser el chilema y el phloema sí pero recuérdense que el chilema y el phloema no son células si son tejidos quiere decir que están constituidos por células esto es lo que lo que yo veo allá cuando estamos en clases presenciales fíjense que a mí me gusta mucho hacer exámenes con que me esquematicen y me nombren en todo y ahí es donde se me queda no lo hago con ninguna mala intención sino que únicamente con valorar el conocimiento de ustedes y por eso es que yo siempre pregunto si está bien entendido y si entendieron me siento yo satisfecho pero se recuerdan que nosotros dijimos el sistema vascular va a estar compuesto por parénquima células del parénquima acompañante células de los elementos de los tubos cribosos células de los elementos de los vasos y por fibras porque el tejido complejo llamado loema va a tener elementos de los tubos de los tubos cribosos fibras y parénquima acompañante y el chilema va a tener fibras parénquima acompañante y elementos de los vasos o sea y es donde separamos exactamente porque yo les preguntaba qué tipo de células y es donde tienen que dar específicamente lo que es pero si usted me hace un esquema todo me lo pone bonito y al final me pone no es ella de que no me está respondiendo si solo se le pide eso solo lo hace y terminó no tiene que poner otra palabra además bien entonces decimos que es el eje principal de la planta que sostiene hojas flores y frutos además de su sistema vascular internamente a través de los elementos de los vasos transporta la savia bruta o materia inorgánica y a través de los elementos de los tubos cribosos transporta savia neta pero no están completos ahí les faltan otras células ahora bien me pregunto en las plantas caulescentes o cohormófita es decir con tallo o tronco con tejidos diferenciados para cumplir diferentes funciones fisiológicas le pregunto a leonardo samayoa diego andré está presente andré y yo en el chat en el chat lo escribí en el pues no no está yo quiero alguien que que me responda lópez carreto está presente lópez carreto martínez bac está presente presente si está martínez cuando hablamos de plantas acaulescentes plantas acaulescentes son aquellas donde se ve claramente el tallo por ejemplo un árbol un arbusto pero usted cuando ve una cebolla le ve el tallo le pregunto a una cebolla le ve usted el tallo no a la cebolla le ve el tallo no la cebolla creo que el tallo lo tiene subterráneo así como como el jengibre solo que ese no tiene tallo aéreo creo yo vea entonces nosotros le llamamos a este tipo de plantas acaulescentes caulescente caule quiere decir tallo acaule quiere decir sí se marchó víctor es el admin víctor es el admin que dijo que era acaulescente sin sin qué sin tallo sin tallo acaulescente sin tallo jaime es el admin jaime es el admin y quítenlo quítenlo Jaime, ese es la de ya terminó la clase 10 minutos 10 minutos 10 minutos nos voy a acabar acabar, acabar yo ni oí la pregunta para completar jóvenes aquí nada más para decirles que las plantas que se les ve el tallo claramente se les llaman caulescentes, porque caule quiere decir tallo como que dijeran sin tallo, pero siempre tienen tallo lo único es que no se ve de las plantas acaulescentes, son como la cebolla la zanahoria, la remolacha la sábila, etc muchas que no se les ve tallo, pero siempre van a tener su tallo, esto lo vamos a ver como es el tallo pero ahora hasta aquí jóvenes que ya se me había de que pasen un feliz día se cuidan cualquier cosa, me dicen quería preguntarles ¿ya les dieron a ustedes fecha del primer parcial? aún no ingenio ¿verdad? hoy en enero es que yo digo que como habían dicho que hasta lo que viernos ahora pero nosotros vamos a ver el primer parcial lo de la raíz lo que vimos primero nada más porque ya por el segundo parcial volvemos a evaluar la raíz completa para que entre todo ahorita solo la primera parte por ejemplo todas las zonas de la raíz eso sí que no se les olvide hasta ahí me estudian bien, bien entonces ¿se me preparan para el examen? el primer exactamente todas las zonas de la raíz ahí vamos ahí estudien ¿el cual? ah sí es el este giro todo entra desde el principio hasta ahí que prácticamente yo veo que es es hasta la diapositiva 30 hasta ahí entramos nosotros para el primer parcial y recuérdense que las explicaciones vienen mucho en los exámenes espero que me hayan estudiado bien que pasen buen día y a ver cuando nos avisan del el examen porque como habían dicho que hasta lo que entra el día de hoy pero lo del día hoy va a ser hasta aquí empieza crecimiento la raíz va pues jóvenes que pasen buen día y tenga buen día ingeniero gracias ingeniero tenga buen día que no